La capital del estado no fue la única que se vistió de color, tradición, bailes y alegría. También en Tuxtepec se vivió una fiesta. La Academia de Baile Anima Nafitgen se encargó de que los tuxtepecanos que no pudieron viajar a la capital del estado disfrutaran de esta fiesta, representando a las diversas delegaciones y quienes también llevaron sus ofrendas para los asistentes. Uno a uno se fueron presentando los bailes mismos, que albergaron a algunas personas que disfrutaron de esto, pero que además el público recibió con gusto las ofrendas que llevaban las delegaciones. Minutos después de las siete de la noche, primero, todos los bailarines caminaron alrededor del Parque Juárez, anunciando que la Galaguetza llegaba. Después, una a una, las delegaciones conformadas por dos jóvenes de esta Academia de Baile fueron aplaudidas por los presentes, quienes además de disfrutar esta fiesta, que solo se vive una vez al año en la capital del estado, también con gusto esperaban sus ofrendas. Al igual que en la capital del estado, uno de los bailes más aplaudidos aquí en Tuxtepec fue el Baile Flor de Piña, que en este 2018 cumple 60 años, y fue motivo para que en días pasados se le diera un reconocimiento a la creadora del mismo Paulina Solis. Pero sin duda, este baile, que representa a Tuxtepec en la máxima fiesta de los ojaqueños, fue muy aplaudido aquí en Tuxtepec. Así como este lunes se vivió la Galaguetza en Tuxtepec, el próximo lunes, al igual que en la capital del estado, la Academia de Baile Vinini Rulla del maestro Carlos Moreno se presentará con los diversos bailes, para que una vez más disfruten de esta fiesta, que solo se vive en Oaxaca. Con imágenes de Yuri Montero, informó Dora Timoteo. ¡Suscríbete al canal!